Evangelio de hoy, martes Anímense, yo he vencido al mundo Juan capítulo 16, verso 33 dice Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense, porque yo he vencido al mundo En este versículo, Jesús está hablando a sus discípulos Y les está preparando para su crucifixión y su posterior partida del mundo Les dice que a pesar de que en el mundo enfrentarán muchas pruebas y tristezas Él les da su paz y les anima a tener valor Porque Él ha vencido al mundo En otras palabras, Jesús nos está diciendo que la vida en este mundo No siempre será fácil Y que enfrentaremos muchos desafíos, luchas y momentos difíciles Pero a pesar de todo esto, podemos tener paz y esperanza en Jesús Quien ha vencido y nos ofrece su fuerza y su ayuda En medio de nuestras pruebas En la cotidianidad, podemos aplicar este versículo Recordando que aunque a veces las cosas parecen demasiado difíciles de manejar Podemos confiar en que Jesús está con nosotros Y que nos dará la paz y la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente Al recordar estas palabras de Jesús Encontramos consuelo, fortaleza y esperanza en medio de cualquier dificultad El miedo es una emoción natural que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas Sin embargo, en ocasiones, el miedo puede convertirse en algo más que una emoción temporal Y puede comenzar a controlar nuestras vidas y a impedirnos avanzar hacia nuestros objetivos y sueños En nuestro mundo actual, hay muchas noticias y situaciones que nos hacen sentir miedo y ansiedad La injusticia, la pobreza, la violencia y la maldad en general Pueden parecer abrumadoras y pueden hacer que nos sintamos impotentes e incapaces de hacer algo para cambiarlas Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios Podemos encontrar consuelo y fortaleza para enfrentar nuestras angustias y ansiedades La escritura principal de hoy es parte del discurso de Jesús a sus discípulos antes de su crucifixión Jesús les está hablando sobre su partida Y les está dando ánimo para enfrentar las dificultades que vendrán después de su partida En este versículo en particular, Jesús les está diciendo que Aunque enfrentarán muchas pruebas y tristezas en el mundo No deben perder la esperanza ni el ánimo Porque Él ya ha vencido Al igual que los discípulos, enfrentamos muchos desafíos en nuestras vidas Incluyendo la injusticia, la pobreza, la enfermedad y la muerte A menudo, estas pruebas son abrumadoras y nos sentimos desanimados y abatidos Sin embargo, al recordar las palabras de Jesús encontramos consuelo y esperanza No estamos solos en nuestras luchas Podemos confiar en que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier obstáculo Además, como cristianos, también podemos encontrar esperanza en el hecho de que Jesús Ha vencido el pecado y la muerte a través de su muerte y resurrección Esto significa que no tenemos que temer a la muerte o la condena eterna Porque tenemos la promesa de vida eterna en Cristo Sigamos buscando al Señor y confiando en su amor y su fidelidad Y veremos cómo Él nos lleva en sus brazos y nos reconforta Reflexión En la Biblia, vemos a muchos personajes que enfrentaron situaciones difíciles y dolorosas Pero que encontraron esperanza y fortaleza en Dios Al leer las historias de la Biblia, recordamos que Dios está cerca de nosotros en todo momento Incluso en los momentos más difíciles Él no está distante ni ajeno a nuestras luchas Sino que está íntimamente involucrado en nuestras vidas y nos ofrece su amor y su ayuda Dios nos da la confianza de que no estamos solos Y nos envía ayuda segura Encontré un bello salmo que dice Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría Salmo 94, 18 y 19 Este salmo es un hermoso recordatorio de que aunque enfrentamos muchas dificultades en la vida No estamos solos y su consuelo siempre refresca nuestra alma Dios está con nosotros y nos sostiene incluso en los momentos en que sentimos que nuestros pies vacilan Y nuestras mentes se llenan de preocupación y angustia Oración final Por lo tanto, en lugar de permitir que el miedo nos paralice y nos impida avanzar Estemos seguros de que Dios está con nosotros Y nos dará la fuerza y la sabiduría que necesitamos para enfrentar cualquier reto Acerquémonos a Dios para encontrar la paz y la esperanza suficiente Para hacerle frente a nuestros miedos y avanzar hacia una vida plena y satisfactoria Oremos Querido Dios, hoy quiero acercarme a ti en oración Y agradecerte por tu bendita palabra que me anima y me da fuerzas cuando me siento ansioso y preocupado Por los muchos problemas que enfrento en mi vida Señor, a veces me preocupo demasiado por el futuro de mis hijos La situación económica, mi salud y los problemas en el trabajo Pero sé que puedo encontrar consuelo y esperanza en ti Gracias Padre por dejar registro de las historias de hombres y mujeres de fe Que se enfrentaron a la ansiedad y encontraron fortaleza en ti Me recuerdan que no estoy solo en mis luchas Y que puedo confiar en tu ayuda y protección Por ejemplo, Elías huyó Moisés tuvo miedo de obedecer Y David se angustió Pero tú estuviste allí para ellos Los acompañaste y los ayudaste en sus luchas Y sé que también estarás conmigo dándome ánimo Hoy te pido mi Señor que por favor me des la fortaleza y la sabiduría que necesito Para enfrentar mis propias pruebas y dificultades Ayúdame a confiar en ti Y a encontrar la paz y la esperanza que solo tú puedes dar Gracias por tu amor y tu fidelidad hacia mí Ahora y siempre Quiero agradecerte Señor por el aliento que me das Y que me anima dándome esperanzas en medio de las preocupaciones y los miedos que vivo Señor tus promesas me recuerdan que eres un Dios fiel Por eso en lugar de preocuparme me refugio en ti Sabiendo que me aceptas en medio de mis debilidades Y entiendes mis miedos Señor te pido que tu paz repose en mi corazón y en mi mente Ayúdame a encontrar quietud y descanso en ti Eres mi Dios El mejor, el poderoso, el fuerte que me acompaña en todas mis batallas Ayúdame a recordar siempre que contigo a mi lado No tengo nada que temer Gracias por ser mi roca y mi fortaleza en momentos de dificultad Ayúdame a confiar en ti más y más cada día Y a encontrar la paz y la esperanza que solo tú puedes dar En el nombre de Jesús Amén y Amén Apreciados hermanos y amigos Hoy quiero animarlos a recordar que nuestro Dios Es un buen pastor que siempre se preocupa por nosotros A menudo en medio de la angustia y la soledad Puede parecer que Dios está lejos de nosotros Pero la verdad es que Él siempre está presente Listo para darnos consuelo y apoyo No olvides que el Señor es nuestro pastor Que nos guía y nos protege Él está con nosotros en los momentos más oscuros Y nos sostiene con su diestra victoriosa Cuando la angustia va en aumento Y la ansiedad quiere apoderarse de nuestros corazones Dios está ahí No nos deja desmayar Y nos dice dulcemente al oído No temas Por lo tanto Quiero alentarte a buscar al Señor a diario Confiar en su amor y en su poder Que nos libra de todos nuestros temores Incluso cuando las cosas son difíciles O cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables Podemos encontrar consuelo y fortaleza en el Señor Quien siempre está con nosotros Y nos sostiene con su amor y su gracia Así que no desmayes apreciado hermano Sigue confiando en el buen pastor Que siempre está contigo Y verás que Él te dará el aliento Y la fuerza que necesitas Te invitamos a darnos tu apoyo Recomendando nuestros videos Con tus amigos y familiares Te aseguro que también ellos serán bendecidos No olvides suscribirte a nuestro canal Si aún no lo has hecho Bendiciones 40 oraciones y promesas Para calmar la aflicción Un libro precioso Que será como el bálsamo de paz Que tanto anhelas para tu corazón Un verdadero refrigerio De gran bendición Para tus momentos de aflicción Adquiérelo en mi biblioteca virtual De Amazon.com ¿Cómo se está pasando ? De lo que se está pasando ? Un libro precioso ¿Cómo se está pasando ? ¿Qué más se está pasando ? ¿Cómo se está pasando ? Amén.